Esta cápsula es una presentación de pinturas Eagle Paint, pintura con formulación americana. ¿Sabías que el 23 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tortuga? Para concienciar a la población mundial acerca de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, promueve las acciones necesarias para proteger y ayudar la supervivencia de estos reptiles ancestrales. Este Día Mundial surgió en el año 2000 por iniciativa de la ONG estadounidense American Tortoise Rescue, organización creada en 1990 para proteger a todas las especies de tortugas terrestres y marinas, con la finalidad de divulgar información acerca de la importancia de las tortugas, así como incentivar el respeto a esta especie reptil. Algunos de los factores que se ponen en riesgo la conservación de las especies de tortugas están relacionados con la destrucción de su hábitat, el comercio de su carne para la elaboración de comidas exóticas, así como el tráfico y comercio ilegal de huevos y de tortugas. Algunas curiosidades de las tortugas son las siguientes. ¿Sabías que las tortugas o quelonios forman parte del orden de los reptiles? ¿Sabías que gran parte de la columna vertebral de las tortugas está unida a la parte dorsal del caparazón? ¿Sabías que se estima que existen unas 357 especies de tortugas, varias de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción debido a factores como el cambio climático, la contaminación ambiental y la caza furtiva? ¿Sabías que las tortugas no salen de su caparazón como se ven en los dibujos animados, aunque sí es posible que puedan retraer sus patas y cabezas dentro del caparazón sin dejar expuesta su carne? Esto es debido a que las tortugas de tierra tienen una bisagra móvil en la cubierta inferior que les permite retraer sus extremidades y cabeza. ¿Sabías que las tortugas se caracterizan por su lento desplazamiento, lo que le conllevó a la expresión coloquial a paso de tortuga? ¿Sabías que la tortuga más longeva que se conoce al día de hoy es la tortuga de los Galápagos, de Charles Darwin, llamada Harriet? Nació en 1830 y murió el 25 de junio de 2006 a la edad de 175 años. Otras características de las tortugas son que no tienen dientes ni cuerdas vocales, tampoco tienen orejas y se reproducen por huevos. Y finalmente es bueno que sepas que debemos cuidar y proteger a las tortugas, ya que muchas especies se encuentran en peligro de extinción por la depredación del ser humano. Soy Edwin Almonte, te invito a compartir, a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Esta cápsula llega a ustedes cortesía de Eagle Paint, pintura con formulación americana. Llegó el mes de las madres y mamá se merece el mejor regalo. Por eso píntale la casa con pinturas Eagle Paint. Aprovecha nuestra grandiosa oferta con precios de fábrica en toda nuestra variedad de pinturas y envío gratis a cualquier parte del país. Porque mamá se lo merece, ponle la casa como nueva con pinturas Eagle Paint. Pinturas Eagle Paint, formulación americana.